El 6 de diciembre, el pueblo del estado Sucre, el pueblo de Cumaná, el pueblo de San Antonio del Golfo, de Marihuitar y de Cumanacoa, que conforman al circuito 3, tiene dos opciones. O votan por los candidatos de Maduro, que representan el continuismo, que representan el caos, las colas, el desastre en Venezuela. O votan por los candidatos del cambio, los candidatos del progreso, del bienestar, de la paz, que representamos Goyo Noriega, Milagros Paz y Robert Alcalá. Está claro que el pueblo está pronunciado por un cambio, y eso se nota en las actividades casa por casa que hacemos todos los días, mañana, tarde y noche, cuando la gente, incluso en sectores que tradicionalmente eran considerados al oficialismo, hoy por hoy nos dicen que están decepcionados y quieren votar a favor del cambio y castigar el desastre que se ha constituido el gobierno de Nicolás Maduro, y por supuesto con sus representantes en la gobernación del Estado Sucre, Luis Acuña Sedeño, y en la alcaldía de Cumaná, David Velázquez. Cumaná, dentro de pocos días, el 27 de noviembre, va a cumplir 500 años de fundada. Debería ser una fiesta en toda la geografía del Estado Sucre, y específicamente en la capital, Cumaná. Sin embargo, las promesas que han hecho de construcción de obra han sido incumplidas. Faltan pocos días y ninguna obra tangible han presentado tanto el gobierno de Nicolás Maduro, como el gobernador, como el alcalde.